¿Qué me pasa a mí? Que no puedo decirle cara a cara Que la quiero ¿Qué me pasa a mí? Que tanto deseo tenerla Y no puedo Hasta ya me sufrí Que mi pensamiento noche y día La llevo, la llevo, la llevo ¿Qué me pasa a mí? Me veo llegar, me hace suspirar ¿Qué me pasa a mí? No puedo decirle que la quiero en verdad Ella no se da ni cuenta Que sufro y lloro por verla Cada día más y más Que seguiré por mi pena Hasta que ella se recuerda Y me dé su corazón ¿Qué me pasa a mí? La veo llegar, me hace suspirar ¿Qué me pasa a mí? No puedo decirle que la quiero en verdad Ella no se da ni cuenta Que sufro y lloro por verla Cada día más y más Cada día más y más Cada día más y más ¿Qué me pasa a mí? La veo llegar, me hace suspirar 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 La veo llegar, me hace suspirar